Shakira visitó su natal Colombia junto a sus hijos Milan y Sacha, reporta RCN. La cantante llegó el 26 de mayo a Barranquilla, donde creció. Según reportes, viajó de Miami a Colombia para reunirse allí con sus padres Nidia del Carmen Ripoll y William Mebarak por el delicado estado de salud de su papá. Caracol Radio reporta que la cantante viajó en un avión privado y se reunió en Colombia, también con otros familiares, manteniendo su visita alejada de las cámaras, aunque han salido a la luz fotos de sus hijos en el Country Club de Barranquilla. Sus compatriotas no pierden la esperanza de volver a verla pronto en los escenarios y cantando en su tierra. La artista ha recibido un gran apoyo de su fiel fanaticada, que ha convertido en rotundos éxitos sus recientes lanzamientos musicales. Durante ese fin de semana, en Colombia, la estrella barranquillera se habría hospedado en la zona turística de Caño Dulce, cerca de Cartagena y Barranquilla. La artista rindió tributo a sus padres, compartiendo un collage de videos y fotos con ellos en Instagram. También publicó el mensaje, Una sonrisa tuya es mi debilidad, un verso de su canción acróstico, cuyo video musical está protagonizado por sus hijos. Sin duda, sentirse cerca de su tierra y sus seres queridos es la mejor medicina para el corazón de la cantautora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!